Ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde el parque de Venezuela como una víctima es conocida como la montaña mágica de Siloé hoy miércoles 14 de agosto de 24 Si lo hicieron en el Facebook, si tenemos problemas cardiovasculares, problemas de diabetes problemas de presión alta, presión baja, colon inflamado, cualquier tipo de cáncer cualquier enfermedad terminal, dolores de espalda, rodilla de columna cualquier inconveniente que tengamos de salud si hacemos ejercicio quizás no desaparezcan nuestros molestias, nuestros dolores, nuestras enfermedades pero vamos a poder sobrellevarlas es lo más importante, es el lema y por eso la indicación a que siempre estemos haciendo ejercicios pero no basta con tomar esa decisión que a veces no es fácil de hacer ejercicios da pereza tenemos que combinarlo con tomar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y obviamente tomar bastante agua hoy es miércoles 14 de agosto de 24 desde el parque de Venezuela, la comuna 20 más conocido como la montaña mágica de Siloé porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no hay ninguna disculpa para no empezar a hacer los ejercicios reiteramos, 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicios que hagamos diariamente esto nos ayuda a mejorar la seguridad de salud hay buen like que tú sabes lo que tiene a people saludando a la población de la India que es la que más lo ve hoy es miércoles 14 y hoy inicia el petróleo a la manifestación del pacífico acá en el complejo deportivo del coliso del pueblo vamos a darle más duro si lo decirte ahí es duro, duro